Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a adorarle Que es el Señor para nuestras vidas Es lo que dice esta canción Ay, Dios Es alegría en mi corazón Es quien me sostiene y me trae perdón Es lo mejor que tiene mi vida Y es boca fuerte contra el durmión Es una guía cuando hay temor Es lo mejor que tiene mi compañía Yo te invito a que cierres tus ojos, le busques salud Es alegría en mi corazón Es quien me sostiene y me trae perdón Es lo mejor que tiene mi vida Si estás pasando tormentas, el Señor es tu roja Es boca fuerte contra el durmión Es una guía cuando hay temor Es lo mejor en mi compañía ¿Dónde es secreto yo estaré? Y por otro lugar Lo que le ha dicho eso yo haré Y dejará además ¿Dónde es secreto yo estaré? Y por otro lugar Lo que le ha dicho eso yo haré No hay nada de amar No hay nada de amar Y esa alegría en mi corazón Es quien me sostiene y me trae perdón Es lo mejor que tiene mi vida Y es boca fuerte contra el durmión Es una guía Es una guía cuando no sabes dónde ir Cuando dices qué camino tomaré de mi vida Si es error, no es error Si es fracaso, no es fracaso Y esa alegría en mi corazón Pero Él es quien te sostiene Y que trae perdón Es lo mejor que tiene mi vida Abre tu corazón y dile señoreza Mi corazón Es boca fuerte contra el durmión Es una guía cuando hay temor Es lo mejor en mi compañía Donde es secreto yo estaré Y por otro lugar Lo que le ha dicho eso yo haré Y dejará además Donde es secreto yo estaré Y por otro lugar Por qué seguir caminando solo Cuando el Señor hoy Te está llamando a su presencia Cuando Él te está extendiendo la mano Y te dice Yo fui tu salvación Yo te ayudo Que no se debiliten tus manos Tómate del Señor hoy Clámalo justo Se lleva los ojos Dice la Escritura Y los libra de todas sus aflicciones Deja de vivir lejos del Señor Toma la decisión La mejor decisión de tu vida Cántale a Dios y dile así Donde es secreto Donde es secreto yo estaré Y por otro lugar Lo que le ha dicho eso yo haré Y dejará además Donde es secreto yo estaré Donde es secreto yo estaré Y por otro lugar Lo que le ha dicho eso yo haré Y dejará además Donde es secreto Así con tu mano arriba Cántale a Dios Y por otro lugar Lo que diga Cristo Eso yo haré No iré a nadie más Es tu decisión dile Donde es secreto yo estaré Y dejará además No iré a nadie más No iré a nadie más No iré a nadie más en mi aquí, estoy dispuesto a escoger en mí toma mi corazón toma mi alma, toma mi espíritu estoy dispuesto a entregarte mi vida Señor Aleluya 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 Aleluya